Y si tú eres mujer, este video es para ti. Y si tú eres hombre, la verdad es que si tienes un principio de querer comprender por qué nos sentimos como nos sentimos, pues está chido. O sea, qué bueno, quédate al video, haz conversación y... ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Polifacítica. Yo soy Poli. Si esta es la primera vez que andan por acá, suscríbanse. Desde ya les digo que se suscriban. En este canal subo videos cada viernes sobre veganismo, sobre salud, sobre... bueno, salud mental, pero también salud física. Hago recetas saludables. Pero más que eso, me gusta muchísimo compartir cosas sobre, pues, cómo hacer activismo en la vida diaria y cómo llevar una vida que sea más empática con todos los seres vivos. Y, bueno, pues el día de hoy ya vieron de qué es la temática. Es un tema muy polémico y no es porque a mí me gusta ir persiguiendo la polémica, sino porque básicamente creo que pareciera que hoy en día vivimos en un mundo en el que hacer las cosas de forma correcta o con base en lo que es justo y digno para todos es polémico, lo cual me parece que es absurdo, pero bueno, pues vamos a hablar un poco de eso. Y, bueno, les voy a hacer el breve comercial porque creo que el día de hoy voy a estar muy dispersa o, bueno, en general, estas semanas voy a estar muy dispersa porque estoy siendo parte de la organización de la Semana Internacional de Acción Antiespecista en México, lo cual me tiene súper emocionada. Me estoy organizando junto con los amigos de Brigada Animal México, de Semilla, de La Revolución por la Cuchara, de Vicky Retiros, de Anonymous for the Voiceless, que, por cierto, hoy llevo la playera de Anonymous for the Voiceless. Estoy bien emocionada. Lo estoy estrenando, cabe señalar. Bueno, en fin, y con otros colectivos más, somos 13 proyectos distintos y pues me da mucha emoción poder formar parte de esto que va a ser en México y que es súper importante para que la gente pueda tener una conciencia plena respecto a cuál es la realidad que se vive en las granjas, cuál es la realidad que se vive en la experimentación con los animales y con otras prácticas que existen porque existe el especismo como forma de discriminación. Y, bueno, pues justamente por eso es que el día de hoy voy a hablar de otra forma de discriminación, porque así como el especismo es una, pues el machismo es otra. Básicamente, el machismo es una ideología que reproduce justo la discriminación de cómo los hombres están sobrevaluados por encima de las mujeres y cómo esto les da ciertos privilegios. Sin embargo, el machismo es una ideología. Eso no quiere decir que solo porque seas hombre eres machista. No, en absoluto. Lo que sí sucede es el patriarcado, porque el patriarcado es un sistema, lo cual significa que independientemente de que tú seas feminista o que seas una persona que no le gusta, pues llevar a cabo actividades que discriminen a otros, de todos modos te encuentras inserto en unas prácticas sociales, culturales, políticas y económicas que hacen que, pues existan ciertas actividades diferenciadas que le dan poder a unos sobre de otros. Y en este caso, pues es el poder que tienen los hombres por encima en ciertas prácticas de las mujeres en un sentido que se puede discutir muchísimo. Tengo videos al respecto, tengo una lista de reproducción aquí que es sobre feminismo, tengo varios artículos sobre feminismo, me dedico a hacer feminismo, tengo un libro de hechos sobre feminismo. El chiste es que hoy solo quiero hablar específicamente de la parte sobre los pelos en las axilas, porque causó muchísima polémica. O sea, yo hice una publicación, para los que no me siguen en redes sociales, síganme para que se me enteren de todo este show, pero bueno, para los que no me siguen, yo subí una publicación aproximadamente hace dos semanas, yo subo publicaciones más o menos tres o cuatro veces por semana a mis redes sociales y hablo sobre justamente amor propio, sobre libertad, hablo sobre justicia, sobre dignidad y diferentes temas que tienen que ver con todo esto. Y subí una publicación en la que aparezco yo jalándome el cabello y pues naturalmente por la postura, pues se veía mi axila y pues yo no me quito los pelos en las axilas. Y causó una cantidad de respuestas que francamente me pareció, o sea, ojalá la gente respondiera así por otras cosas realmente importantes, pero bueno, el punto es que generó muchísimo odio y generó mucha violencia y esa es la palabra y no es que ¡Ay, sí, mira cómo soy la madre! No, o sea, en verdad es violencia. Recibí, no se los puedo ni contar, o sea, yo creo que al menos mensajes directos recibí como unos 20 mensajes, recibí 300 notificaciones por hora esos tres, cuatro días que estuvo en línea la publicación, después la bajé. Y había un chorro, un chorro de publicaciones que decían arriba el patriarcado y vete a la cocina y que mejor ponte a lavar o cosas por el estilo, ¿no? Y como de no pareces mujer o yo qué sé, todo el mundo queriendo juzgar si soy o no soy una buena mujer, suficiente mujer, o si debo de verme de cierta manera, solamente alrededor del vello corporal. Y el problema de todo esto es que el 99% de los comentarios eran de hombres. ¿Qué tendría que estar haciendo un hombre juzgando el cuerpo de una mujer? Y entonces, por eso es que hoy quiero hablar del tema, porque por ahí hubo quien incluso me decía, es que esto no tiene nada que ver con feminismo, no sé por qué es un comentario sobre que los demás están actuando de forma machista, etc. Y el punto es que sí, y es muy, muy básico. Yo creo que voy a empezar a hacer una serie como del ABC del feminismo para que estas cosas se expliquen. El punto es que, o sea, ¿qué es machismo? ¿Cómo podemos determinar que algo es machismo? Si un comportamiento es diferencial a partir de cómo lo realizan hombres y mujeres y eso de alguna manera incide de forma negativa sobre un sexo, eso es machismo. O sea, es un machismo que se nos exija a las mujeres tener que usar tacones para ir a ciertos eventos o para trabajar en ciertas oficinas, porque a los hombres no se les exige de esa forma. Y los tacones hacen un chorro de daño a la salud, son súper incómodos. Tienes que estarte comprando zapatos bonitos y estarles cambiando las tapas o yo qué sé. Digo, dicho sea de paso, cuando empiezan a ser tacones, pero bueno. Y lo de las axilas es más o menos igual, o lo del vello en cualquier lugar. O sea, vaya, yo no me quito los vellos ni de las axilas, ni de las piernas, ni de los brazos, ni de muchísimos lugares. O sea, la verdad es que me vale gorro. Porque la estética de cómo puedes encontrar a alguien atractivo no es a partir de eso. Y afortunadamente hay muchísimos hombres, que diría yo, hombres en serio, y hombres con criterio, y hombres conscientes, que eso no les importa. Y muchísimas mujeres que les gustan las mujeres que tampoco les interesa la parte del vello. O sea, es que es algo que hasta parece tonto tener que recalcarlo. Pero a ver, o sea, habemos 7 mil y medio millones de habitantes en el planeta. Y los 7 mil millones tienen vello. Entonces, ¿cuál es la cosa con estarse preocupando por si se lo quita o no se lo quita a una persona? Pero además al entender que si todos lo tienen es porque es algo natural. ¿Por qué tendrías que deshacerte de algo que es tuyo? Solamente porque existe cierta estética. Y vaya, no en todos los lugares del mundo tampoco es como que todo el mundo se lo quite. No. Entonces es algo cultural y es algo que está propiciado a partir de un estereotipo de cómo debería de verse una mujer para que sea aprobada por, no sé, la forma en la que se mira es más atractiva o es más cogeble. Porque esa es la palabra. Básicamente que las mujeres se nos está calificando todo el tiempo por qué tan atractivas podemos ser para que un hombre quiera o no quiera estar con nosotras. Y eso es francamente absurdo. Ahora, ¿por qué no quitarmelos? O sea, no solamente no me los quito porque es una postura la que sostengo de no tengo por qué modificar mi cuerpo si yo no lo quiero. O sea, si quiero puedo pintar mi cabello y aparte todo el mundo, o ustedes al menos lo saben, ¿no? O sea, que lo hago con productos que son vegetales, que son biodegradables. No le hago daño a nadie. A mí me gusta pintarme el cabello de colores. Y esa es cosa mía. Pero, ¿por qué tendría que hacer algo que yo no quiero solamente porque se me exige? Como el asunto de quitarme los vellos. Ahora, está esa otra parte. Es súper incómodo. Y vaya, mujeres, o sea, por favor, no me van a poder decir que no. Es bien incómodo. Incómodo. Te rasures, te los quites con pinzas, te los quites con láser, te los quites con lo que quieras. Duele. Aparte es algo a lo que estás condenada. Que te quita dinero. Y ese es el gran meollo. Porque es un gran mercado. O sea, es el mercado de la estética femenina. Y ahora cómprate este rastrillo. Y ahora cómprate esta cera ventiladora. Y ahora es este tratamiento de láser. Y ahora... El punto es que siempre estés gastando en algo y que la industria eternamente, la industria de la belleza estereotípica occidental, te esté diciendo que no eres suficientemente hermosa o no eres suficientemente bella, no tienes suficiente busto, no eres suficientemente flaca o no eres mil y un cosas más. Y por eso tienes que modificar tu imagen para que te veas siempre como X ejemplo estereotípico de mujer. ¿Qué es una tontería? O sea, honestamente, eres hermosa, eres bellísima y no necesitas que nadie te lo diga ni tampoco parecerte a otra para que entonces digas ¡Ay, es que sí me veo como se ven estas otras chicas! No, no hace falta. La belleza en verdad y lo atractivo en verdad está en tu actitud, en el cómo tú dialogas con la gente, en las cosas que sientes, en las cosas que dices que haces. O sea, no sé si tienes pelos o no. O sea, siempre. O sea, por favor. Yo nunca he tenido problemas por tener pareja o por dejar de tener pareja porque tenga bellos. O sea, eso es estúpido. Es absolutamente estúpido. Y ahora, por otro lado también, ¿se te entierran los vellos cuando te los quitas? ¿Te irritas la piel? O sea, ¿por qué harías algo que te someta a una condición incómoda? ¿Y por qué los hombres no lo hacen? ¿Y por qué los hombres no lo hacen? O sea, los hombres no tienen que hacer nada de esto. Y pueden decir, bueno, es que tú puedes hacer lo que quieras, pero es una que sí que le tiene que gustar a todo el mundo. No, no le tiene que gustar a todo el mundo. No lo hago para que a otros les gusten mis pelos o no les gusten, etc. Pero la gran diferencia entre si lo hace un hombre o si lo hace una mujer es que si un hombre se deja crecer la barba, le podrán decir, ¡Ay, yo me gusta cómo te ves! O habrá quien le diga, ¡Ay, te ves muy guapo, te ves muy bien! Pero si una mujer se deja crecer los vellos de las axilas o los vellos de las piernas o los vellos de donde sea, de inmediato es como que se tiene que esconder. Y no me van a mentir tampoco ninguna de ustedes. O sea, da pena, o para muchas, digo, a mí no, pero para muchas les da pena salir a la calle si no se han rasurado. Prefieren ponerse un pantalón que unos shorts si no se rasuraron. Prefieren llevar puestas mangas para que no se note que tienen vellos en las axilas o no salen de casa al menos que se hayan rasurado. Y muchísimo menos van a tener una cena osita romántica si no se han rasurado o quitado los vellos. Esto es una tontería. ¿Quién te ha hecho creer que no puedes tener algo que es natural? Y que tiene todo que ver con un sentido de especismo también. O sea, porque naturalmente somos animales. O sea, esto es como una tontería. ¿En qué momento al ser humano se le olvidó que es un animal? Y que como es un animal y es un mamífero, tiene vellos. Aunque seamos el más lampiño de todos los simios, los grandes simios, de todos modos somos un simio y de todos modos tenemos vello. Y tienen un propósito aparte. Y ninguno de los propósitos significa ser más sucio. No porque tengas más vello, quiere decir, o porque los tengas largos, quiere decir que vas a sudar más. Eso también es un mito, es una tontería. O sea, por favor, seamos francos. O sea, la gente que tiene vellos no es como que sea sucia. Ahora resulta que entonces todos los hombres son sucios porque todos los hombres tienen vellos. No. O sea, la verdad es que de verdad nunca se ha pensado tantito. Es que si yo les mostrara los comentarios, les voy a mostrar algunos de los comentarios. Porque en verdad que es una cosa... Ay, sin palabras. Sin palabras. Uno no puede creer que existe tanta estupidez hasta que la leen. Pero bueno, el punto es, con vellos o sin vellos. O sea, haz lo que a ti te haga sentir cómoda. Y el punto es, pregúntate, por favor, pregúntate si te los quitas solamente porque es algo que te exigen. Y la verdad es que sí. O sea, ¿por qué otra razón lo harías? Porque me puedes decir, no, es que a mí me gusta más cómo se siente, en mis axilas o cómo se ven. Pero no es cierto. Se te decoloran por estártelas todo el tiempo rasurando. O sea, de verdad, no hay una sola razón por la cual hacerlo. Solamente para quedar bien, por tener una estética limpia, prístina. Pero yo estaba con lo de los animales, ya se me había olvidado. Bueno, el punto es ese. O sea, tener vellos es algo que nos denota como animal. Y entonces, querer quitarlos es como querer hacer esta separación como de que en realidad somos otra cosa y no somos animales. y que justo tiene todo que ver con un principio de relación de dominación con los animales también. Con cómo desde niños y sobre todo a las niñas se nos enseña a desde pequeñitas querer mirarnos o querer ser como algo que no es precisamente animal o hasta humano. Porque a la mujer con todo lo que se le exige, que se quite todos los vellos, que se le limpie la cara, que no tenga una sola mancha, que, ay, no sé, hasta lo de la altura con los tacones, que es una tontería también eso. vas por la vida caminando con un palo metido en el talón. O sea, es básicamente lo mismo. Es una cosa estúpida. Y me pueden decir, es que a mí me gustan los tacones. Ok, qué chido, que a ti te gusten, pero te aseguro que te doy la espalda y te aseguro que hay zapatos súper lindos y súper cómodos y no necesitas ponerte eso. No necesitas ser más alta. No necesitas cambiar la forma en la que te ves. No necesitas estar ni con la nariz más estrecha ni con... Ay, no sé, es que a mí me ocurre otra cosa. De verdad que... Necesitamos aprender a entender mensajes positivos de nuestra imagen. Y si tú eres mujer, este video es para ti. Y si tú eres hombre, la verdad es que si tienes un principio de querer comprender por qué nos sentimos como nos sentimos, pues está chido. O sea, qué bueno, quédate al video, haz conversación y a lo mejor puede ser que si tu intención no es ponerte a comentar lo que tú opinas sobre el cuerpo de la otra, que te respondamos o que se te haga un diálogo. Pero si no, francamente, ningún hombre tiene nada que decir respecto de cómo nos queremos ver nosotros. O sea, es una reverenda tontería. Ya quisiera yo ver que alguien le escribía a los comentarios que le escriben o criticaran a una persona por subir una fotografía a un hombre que está en una competencia de lo que sea, deportiva, y que levante la mano y tenga cabellos. Nadie le va a decir nada. O sea, ¿por qué entonces este énfasis en querer hacernos sentir a nosotras como que nosotros estamos fuera de lugar? En fin, y bueno, pasa esto con muchísimos otros temas más que podemos discutir en otro momento, ¿no? con el maquillaje, con la forma en la que te vistes, con n cantidad de cosas. Pero el punto es, ¿es o no es feminismo el llevar rulles en las axilas? Claro que lo es. O sea, al final es una reivindicación de que puedo mirarme como yo quiero, que nadie tiene que decirme cómo tengo que verme, que está bien ser y el ser es tener bellos. Eso es natural. Podemos discutir en otro momento qué es feminismo, pero definitivamente la forma en la que tú eliges verte, que seas en una constricción de poder y dominación sobre ti, también es feminismo. En verdad, ¿cuál podría ser el pleito de una persona consciente e inteligente con el feminismo? Porque francamente el feminismo lo único que busca es equidad, justicia para todos. Si les gustó este video, les recomiendo que le pongan una manita arriba, que también lo compartan con otras personas. Ojalá que esta conversación se pueda hacer más grande, que se pueda hacer de una forma respetuosa. Y acuérdense que subo un video cada viernes, eso ya se los había dicho, pero se los vuelvo a decir. Para que se suscriban y entonces sigamos con la conversación. Y pasen a la página de Brigada Animal México para que puedan ver todos los eventos que vamos a tener como parte de la Semana Internacional de Acción Antiespecista, porque van a haber proyecciones al aire libre, vamos a tener una ofrenda para los animales, vamos a hacer también pláticas sobre alimentación basada en plantas, va a haber también intervenciones escénicas, va a haber performance en la calle, la verdad es que va a estar súper súper chido, ojalá que nos puedan acompañar. Esto va a ser en Morelos, en México, ojalá que puedan venir a darse una vuelta aunque sea de fin de semana para que seamos un chorro, un chorro de gente tratando de extender el mensaje de la conciencia para que no exista una dominación sobre los animales, que no existe el especismo y que lo hagamos todos juntos. Vale, pues ya, ya estoy de vera yendo, ya me estoy yendo por las ramas y bueno, pues tengan bonito fin de semana, yo les deseo que tengan un muy bonito día. Chao.